Les habla Aide Cáceres. Soy actriz de teatro, televisión, cine, radio, doblaje. Bueno, tengo 53 años de trayectoria artística. He tenido COVID hace tres meses. Yo dije, esta enfermedad no me va a vencer. Cuando nos dijeron de las vacunas, que ya teníamos las vacunas aquí en el Perú, fue una alegría inmensa. La vacuna es nuestra salvación, amigos. Deben vacunarse. Cualquier vacuna es buena. Lo primero que llegue a nosotros, hay que aprovecharla, ¿no? No hay que bajar la guardia. Estamos, miren, yo tengo ya las dos vacunas, pero siempre estoy con mi mascarilla y lavarse las manos y el distanciamiento social. Eso es muy importante. Yo pongo el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.